este es el promo en el estado de temo base y 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 8 4 9 10 10 10 14 15 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 16 16 16 16 16 16 16 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 28 29 30 Oh Dito naman tayo Sa gatas 32 32 32 Puedo na Puedo na Ano ba yung pute Na Mas mahal dyan Dito nalang tayo Napalitan na ilata ko doon Ayan ah Pukuha kami ng isang lata Kanon Ayan Ayan Ano ba isang Ayan Gimana kami ya Yang bigas Yang bigas Yang bigas Yang bigas Maka kita kan namanya perawamu bangga incan Ntar memang perawamu bangga incan Ntar memang perawamu bangga incan Ntar mbak Kaya yung 20 doos Hmm Oh Densin Ito May 10 kilo yung nang laki Is pa nyan May 10 kilo nun Ayan pala yung Mas mura Mas mura sa pagsampu Magkana 47 Ah 47 Pag dito 52 Eto po ng 21 Alam Yung sirben Manila Lagay ah May ulam naman lagi tayo Hingga nang Kasi Oliver Thailand Hmm Thailand Kumuha ka na Buna tayo Tigala ba Lagay mo Hmm Eh nga unang uubos O tinan mo Pwede na yun Tata Oh Tigala ako kami Kasama sa si Brownie Diyan Hahaha Kasama si Brownie Ito ba Naman bigas na itong kulay Red Thailand Mura ito Ayan Ah yung gold ba na Hmm Hindi lang nakalagyan na pwese Dito Meron yun Dito na lang kami Gukuha ng Ulam Dalawang paa ¿Verdad? Gracias. Ayo. Yung. Ayan na. Dito naman tayo. ¡Sagula! ¡Sagula! ¡Tamati! ¡Mmm! ¡Najimo ya el polio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.